Tres personas fueron arrestadas en el condado de Jackson el 21 de julio después de una persecución en automóvil con agentes de la oficina del alguacil del condado de Jackson. La oficina del alguacil dijo que se sabía que el vehículo conducido por los tres sospechosos estuvo involucrado en un robo en Terry Haught, Indiana. El vehículo fue detectado mientras viajaba por la autopista 67 en el condado de Jackson. Después de intentar realizar una parada de tráfico por un delito grave, el vehículo aceleró de regreso a la interestatal, según la policía. Luego el vehículo se estrelló cerca de la marca de la MIA 81, momento en el que los tres sospechosos de robo salieron del automóvil y corrieron. Después de una breve persecución a pie, los tres fueron arrestados y puestos bajo custodia. Los oficiales encontraron miles de dólares en efectivo en el vehículo de los sospechosos.